¿Están entendiendo? Ya queríamos... Bueno, digamos... Hay que contemplar el periodo, ¿eh? En la vida. Sí, pero como consecuencia de lo grande que tenemos en este país siempre... Hay mucha seriedad de fondo, ¿eh? Esto no tiene ningún conflicto histórico en España. La lucha de terroristas, la porra del Estado, la guerra pública... La renuncia es lo que ya no se está perdiendo. En España nos ponemos más racionales. Es una constitución del 78.